No sé la otra escuchada, la gente quiere la buena y la mala No sé lo que es todo descontrolado, como que es de enero resucitado Yo soy así, a veces yo lo quiero Vamos a tirar a lo que ha de achuelo Yo te quiero, no voy miedo Yo te quiero, no voy miedo Yo soy lo más grande que hay Yo te amo, la sobría de vida Vaya hasta donde vayas A nuestra mata que siempre ha reto Vamos a tirar a lo que ha de achuelo De bajo esta defensa Vamos a tirar a lo que ha de achuelo La gente sigue en la buena y en la mala Y nos han rompido lo descontrolado Como polinesios de negros de juzgado Yo soy así, a veces yo lo creo ¡Vamos a ganar!